¿Qué es la institución de la institución de la institución? ¿Qué es la institución de la institución de la institución? ¿Qué otras actividades para esta semana? Bueno, esta semana, el día de hoy, estamos llevando a cabo una campaña de atención podológica y masajes organizado por la bibliotecaria de la institución educativa. Y ella se ha puesto en contacto ya como en otras oportunidades con personal de salud de este campo para que podamos atender a los padres de familia o estudiantes que deseen realizarse este tipo de masajes y prevención también podológica para cada uno de ellos. Así mismo, también el día viernes, dentro de la programación, vamos a estar celebrando el Día de la Madre de la Madre Bravina y vamos a prepararle un agasajo a todas las madres organizado por la PAFA. Bueno, directora, estos 50 aniversarios, ¿qué reflexión? Bueno, nosotros en estos 50 años hemos visto todo el esfuerzo que han realizado el personal jerárquico y docentes desde el tiempo de su creación, de que fue el año 1966. Y bueno, todo lo que ellos han dado por el bienestar del colegio y han logrado año a año situar a la institución educativa donde se encuentra actualmente. Somos una institución muy reconocida y bueno, viendo todo este pasado el cual se ha vivido y que ahora yo soy parte también en este presente, hemos visto por conveniente seguir este mismo camino de lucha por la educación, de formación para los niños.